¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Alguna vez se preguntaron por qué los pilotos kamikazes utilizan un casco protector? Si saben que están yendo a una misión suicida. Parece hasta gracioso porque probablemente no les sirva de mucho. Bueno, hoy en la tarde vengo a contarles una historia que comenzó aproximadamente ya hace cuatro años, en la que un fin de semana común, no era un día especial, nos reunimos unos amigos y lo que buscábamos era conversar y lo que llegó a un punto, y quizás les pasó a ustedes también, de que todo el mundo sabe acerca de economía, todos sabemos de medicina, tenemos la solución a los problemas del país y temas diversos. Y entre charla va, charla viene, nos dimos cuenta que, bueno, se había terminado la bebida, la comida, y sucedió algo interesante, que si bien es cierto, teníamos muchas opciones para poder elegir entre restaurantes, no teníamos en realidad una plataforma a través de la cual podíamos integrar y hacer un pedido de manera única. Es así que, bueno, en ese momento se resolvió el problema haciendo un par de llamadas y, bueno, el restaurante no podía atendernos porque estaba un poco alejado. Entonces, bueno, pasaron unos minutos y mientras llegó la comida, porque alguien tenía que ir a recoger, nos pusimos a pensar que no había una empresa, una plataforma, a través de la cual, de manera integral y con un desarrollo nativo, pueda permitir la opción de que tengamos todo en la palma de la mano. Es así que, bueno, pasaron unos días, nos volvimos a reunir ya en un tono más formal y plasmamos en un documento, en un modelo de negocio, cuál podría ser o de qué manera podríamos iniciar una nueva startup. En ese sentido, identificamos claramente que habían problemas, que lo habíamos vivido nosotros. Uno de ellos era que había una demanda insatisfecha, era gente que no podía cumplir, no podía tener los productos que necesitaba. Después, que si bien es cierto, habían algunas empresas que tenían la opción de dar el delivery, no tenían la cobertura, es decir, que no podían llegar a esos productos hasta su domicilio por la cobertura que tenía. Y finalmente, como les decía, no había una plataforma de desarrollo nativo en Bolivia que tenga la capacidad de poder integrar los elementos del ecosistema. Esos problemas estaban bien plasmados y lo que hicimos es ponernos manos a la obra, a trabajar y poder desarrollar un modelo a través del cual se pueda dotar a todo Bolivia de las características de una plataforma a nivel internacional. Muchas transnacionales, en realidad no es que vayamos a inventar la pólvora o la rueda, que ya estaban operando en otros lugares, lo que hacen es, cuando llegan a Bolivia, directamente al eje central, a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, quizás por razones obvias, porque ya hay una masa crítica y demás, no lo hacen con el resto de Bolivia. Entonces nosotros decidimos hacer una estrategia inversa a través de la cual se pudiera tener, abordar a través de un modelo, un MVP, un producto mínimo viable, a través del cual podamos, en el menor tiempo posible, tener la mayor cantidad de feedback, de conocimiento del mercado, de los consumidores, y que nos permita a nosotros poder plasmar en una plataforma consolidada todas las características que se necesitaban. Es así que, justamente hace dos años, hicimos el lanzamiento oficial de la empresa en Oruro y nuestro primer MVP solamente estaba habilitado para la plataforma Android. No, justamente es el producto mínimo viable a través del cual nosotros teníamos que llegar al mercado. Posteriormente se fueron implementando en las otras. Actualmente estamos operando en Apple Store, en Huawei, y por supuesto en iDrom, que es con lo que comenzamos. Al ir teniendo toda la información a través de estos MVP's que se iban lanzando en diferentes ciudades, pudimos saber realmente cuál era la necesidad real de cada una de la población, porque tienen características diferentes, culturales, estilos de vida, pero tenía también características o patrones de consumo similares, y eso fue en realidad lo que nos sirvió para poder escalar la empresa, porque esos patrones similares hacían que podamos ir desarrollando una aplicación de orden mundial. Luego, el mismo escenario lo aplicamos en el exterior, porque vimos que las necesidades que teníamos en Bolivia, las mismas se replicaban en el extranjero. Actualmente estamos operando en cinco países, bajo el mismo concepto, en teoría, toda la población, toda la gente tiene patrones de consumo similares y necesidades de esa manera. Entonces, nos dimos cuenta de que muchas veces las empresas se enamoran de su producto y no piensan tanto en el consumidor final. Nosotros lo que hicimos es justamente lo contrario. Primero pusimos al consumidor y después pensamos en el producto, y es justamente la característica del MVP que nos permite realmente, en base a las necesidades y a las exigencias que tienen los consumidores, poder desarrollar la aplicación tal como es hoy en día. Entonces, este tiempo, estos cuatro años, dos de preparación, dos desde que se lanzó, nos dieron muchas enseñanzas que se las quiero transmitir ahora. Básicamente, son tres puntos elementales. El primero es en el que, el primer día que nos sentamos y definimos acerca de la startup que íbamos a hacer, estaba relacionado con la planeación. Pensamos y planificamos muy grande, no solamente en Bolivia, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel mundial, pero comenzamos en pequeño. A través de estos MVP's, comenzamos en pequeño. Entonces, la primera idea con la que quiero que se queden es justamente eso, que planifiquen en grande, pero que comiencen en pequeño. Y eso va a la segunda enseñanza, el segundo mensaje que les quiero dejar, que el comenzar en pequeño es como si fuese un bosque, tenemos la planeación de manera general, pero al momento de implementar, tenemos que ir viendo árbol por árbol. Y esto nos da que tengamos metas pequeñas, metas cortas, que sean alcanzables y que sean medibles. Cada una de las actividades que se hagan, cada propósito que ustedes tengan, siempre tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable y sobre todo, tiene que ir orientado a la tercera idea que quiero plantearles, que va relacionada directamente con que tienen que tener una clara diferencia entre los sueños y cómo cumplir los sueños. Muchas veces los emprendedores lo que realizan es cosas desordenadas o no tienen una idea, no tienen una motivación, no tienen el sueño claro. Entonces, los invito a que sueñen, a que sueñen en grande y que después vean los instrumentos y la forma a través de la cual puedan cumplir estos sueños. Nosotros soñamos con exportar la empresa, soñamos con exportar nuestros servicios, soñamos con traspasar las fronteras y cómo lo cumplimos, cómo pasamos del soñar al cumplir nuestros sueños. Y si se dan cuenta, es algo cíclico, porque para poder cumplir estos sueños, lo primero que hicimos fue absorber absolutamente toda la cantidad de información que pudiéramos tener de los consumidores. Y cuando se habla de consumidores, no solamente el que se beneficia con el producto, como clientes podemos hablar a las empresas, a las personas que hacen posible y transportan los productos. Entonces, son tres elementos importantes dentro del sistema. Finalmente, para concluir la charla, lo que quiero es que se pongan a reflexionar acerca de algunos temas que son bastante importantes y que en un escenario ideal tienen que ocurrir las cosas en la vida dos veces. La primera en la cabeza y la segunda en la vida real. Cuando ocurre en la cabeza, es el momento para poder dibujar, diseñar, plasmar, hacer muchas cosas, porque es como un dibujo libre, pero sí que tiene que tener una estructura. Y después, cuando pasamos ya a la ejecución, a la vida real, en todo caso nos debería ir mejor, porque es la segunda vez que estaría pasando, pero ya con situaciones reales, con problemas reales, quizás con alegrías, con situaciones adversas que no dependen directamente de ustedes el poder cumplirlas o el que tengan que equivocarse. Para tener esto, para que se cumpla el sueño y para que lo puedan ejecutar, tienen que tener un alto nivel de motivación y esta motivación va a hacer que vaya a impulsar y estimular todas las habilidades que ustedes tienen. Estas habilidades, sin una motivación, sin un propósito, sin un porqué en la vida, sin una necesidad de poder satisfacer todas las necesidades a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel académico, no sirven de nada. El propósito y el porqué en la vida es la clave y lo que les ayuda para triunfar en todo lo que se propongan. Y la analogía o con la pregunta que inicié acerca de los kamikazes era que nosotros, como empresarios, este grupo de colegas que les hablé, nos imaginamos un casco, un casco psicológico, una muletilla mental a través de la cual el esfuerzo, la dedicación y el empeño que ponemos en cada una de las cosas para reforzar el propósito que estaba muy claro, ha permitido realmente de que nos sirva. Kamikaze, traducido del japonés al español, quiere decir viento divino. Y si bien es cierto, éramos muy temerarios al incursionar una empresa muy competitiva, muy desafiante a nivel global. También teníamos la opción de que en caso de que nos vaya bien, viento divino, iba a ser un referente. Hoy por hoy tenemos la suerte y la dicha de ser un referente a nivel nacional, a nivel regional también. Y esto nos llena de gozo en todos los aspectos. Para concluir, quiero decirles que aún aunque todos nosotros tengamos un casco protector, esa muletilla mental que nos permita seguir avanzando, seguir equivocándonos, porque lo hicimos muchas veces, lo que tenemos que hacer es pensar y estar conscientes que es mejor hacer las cosas y equivocarse o fracasar que pasar por la vida y nunca haber hecho nada. Entonces, Yaigo, Yaigo es la empresa, que en realidad es el acrónimo de You Ask I Go, tú vienes y voy. Eso es Yaigo, eso es lo que hay y suerte en todo lo que emprendan. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.